La Junta de Gobierno de esta mañana aprobó la cesión a la Ciunta de Galicia de los terrenos que acogerán el Centro de Salud de Ocouto, el nuevo Pazo de Justiza y el Centro de Interpretación de los Parques Naturales. Además se dio luz verde a los proyectos de mejora del abastecimiento en las calles Nuño de Usende, Alfonso X, Mirto Sotero Pedrallo, Ramón Puga y al Alcantarillado en Belle y Saneamiento en Lugar do Monte. Por otra parte, como les adelantamos ayer, también se aprobó el expediente para contratar el anteproyecto de rehabilitación de la Plaza de Abastos y los proyectos de mejora de las plazas de Otrigo y las Flores. Gracias.